¡Gracias! ¡Brenda, mirá tu madre, mirá! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Comiste torta? ¡No! ¡No! ¡Che, Provencia, perdiste los zapatos! ¡Jejeje! 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 ¡Hola! Toma, toma torta. ¿Tienes torta, bebé? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡No te limpié la cara si no te lo subimos yo también! ¡Se vamos a cortar, se la cortamos! ¿Cómo andás, che? ¿Cómo andás? ¡Me estoy hablando! ¿Cómo andás? ¡Dónde está, bebé! ¡Hola! ¿Eso es para qué? ¿Te estoy grabando? ¡Eso es una foto! ¡Hola! ¡Todo los nenes de un lado! ¡Mico! ¡No habla meli-colar! ¡Sino meli-colar! ¡Jejeje! ¡Sí, está buscando la de la escuela! ¡Eh! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Escuchaste! ¡Eso es bueno! ¿Qué dijo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divina! ¡De más como se! ¡Supas! 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 A ver las chiquitas que me quieran, a la bonita también a todos, a mí. Acá me llevo un balón, un balón, un balón. Ay, qué cara es. Miki, no aplastezo a ninguno, Miki. No. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla aprendiz, que los cumpla aprendiz. Miki, no aplastezo a ninguno, que los cumpla aprendiz. Que feliz empujia, amiguita que Dios te bendiga, amiguita la 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 la, que vaya a ser amiguita. Bravo, bravo. Julia, papi, papi, me dicen la matadora, me aguanto todo, me dicen la matadora, me aguanto todo, nada más por una. ¿Vos querés verlo rato? ¡Yo! ¡Mamá! ¡Mamá! Vete adentro, te estás mojando vos. ¿Cuándo tendremos que estar para correr en la televisión? ¿No te están construyendo? ¡Mamá! ¿Te permite que no voy a ir a tu cuarto? ¿Prometido? Sí. ¿Lo prometido es deuda? ¿Qué tendrá antes? ¡Te puedo meter, mamá! Feliz ser la matadora, lavo las cosas. Señor, matador, matador. ¡Mamá, Brenda, qué hermosa que estás! ¡Bicho! ¡Bicho, veo! ¡Uh! ¿Qué pasa! ¿Eh? ¿Prometido? Papi, se cayó algo. ¿No, qué rato? ¿Cómo se cayó? ¿No, qué rato? ¿No, qué rato? ¿Qué rato? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? ¿Lo voy a entrar a ter de más? Sí, este es como me voy a salir. Si vos estás... Si vos estás... Si vos estás... Le miraré así como salgo para... Para agarrarlo como salgo. ¿Para qué te hago? ¿Un... Un... Gabriel? ¿Para qué te hago? ¿Un nuevo? ¿Un nuevo? ¿Qué? Un nuevo. Entonces nosotros hacemos lo que queremos. Papi, acá hay un pelo. ¿Este pelo es quién es? Papi, ¿este pelo es quién es? ¿Qué sé yo de quién es? Nada de nadie. Acá está la profesora Chiroga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Los amantes no son. Pero no. Papi, vení. ¿Qué? Papi, vení. Vení. Mirá, parme todo. Muy bien. No, falta una mano. Yo qué sé. Falta una mano ahí. El osito. No, está ahí. No, está ahí. Al lado del árbol. Está dada vuelta. Al lado del arbolito. Aparte, es más clarito. ¿Dónde va? No quiero ponerlo. No quiero ponerlo. No. Primero yo dije que le iba a armar. Así que... Así que... Así que... Así que... No te metas. No te metas. No te metas. No, porque yo primero dije... ¡Muy bien! Ahí está todo armado. Lo quiero armar. Bueno. ¿No viste como una armesona? Porque es muy grande. Muy grande. Mirá la cantidad de chiches que hay en este cuarto de chiches. Y en todo lo que hay. Adiós. Me voy a la mierdita. Jejejeje. 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 Moooo. Se cayó. Cuidado que tiene electricidad, mami. 10.45. Todo ordenadito. Los platos lavados? Eh? A ver. Vamos a ver si lavaron los platos. No lo vas a volver a ver Lavó ayer y hoy lava Ella lava todos los días Como a sí mismo caga todos los días A ver el moquito ese Que rico Está mostrando el escote Ahora sí La que hace danzas Danzas clásicas ¿Qué tome Ronnie? ¿Eh? ¿Monstruo? Tienen la bolsa Tienen todo adentro No, no, por ahí hay cosas No, todo es para el árbol Bueno, ok, dale, vamos Dejá la firmadura de firma patria Dale A ver la cara de terror Ahí van tres que bajan Vengan las tres ¿Cómo hacemos para grabarlo este ahora? Dale Flipper No, este es una ballena Acá es Flipper Se comió un cable Y ahora se fue Y Len también Que vayan allá Decidió Hola 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... a una vida donde piedras Pedro pica piedras veo pica piedras yo se pego yo se pego ¿de quién es la torta? pero ¿quién está la torta? veo pica piedras ¿quién? veo pica piedras no, la mano feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Ronito que lo cumpla feliz ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Rony! ¡Fuerza, eh! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Rony! ¡Fuerza, Rony! ¡Fuerza, Rony! ¡Fuerza, Rony! ¿Qué te ganaste, Brent? ¡Fuerza, Rony! 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 Gracias.